Y viajaré dos días a Londres en un programa organizado por Cinde para la promoción de inversiones en Costa Rica. Y finalmente de Londres viajaré a Italia, donde tendré reuniones dos días, una con el Estado Vaticano y con su Santidad Francisco, y la otra con el Estado Italiano. Y finalmente regresaré a Costa Rica vía Nueva York, en donde estaré un día más participando en la conferencia anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, donde he sido también invitado a dar una conferencia sobre América Latina y la perspectiva regional.